¿Qué pasa? De enero del 2024 llegan a los bancos a buscar algún otro servicio y los rebotan porque la credencial ya venció. Pero así como ellos, habrá en el Estado otras 50 mil personas que van a estar en la misma situación acudiendo a nuestros 17 módulos para que se les haga el trámite. Entonces, pues son, el servicio es limitado, la cantidad de personas a renovar va a ser amplia. Por eso la invitación a que acudan desde hoy, no hagan su cita o acudan sin cita, de cualquier manera nosotros les podemos atender. Tres requisitos de siempre, el comprobante de domicilio, no mayor a tres meses, acta de nacimiento y una identificación con fotografía que puede ser la misma credencial que van a renovar. La viejita, claro.